Te pido que no te vayas Te pido que no me dejes Pues nadie podrá quererte Ni adorarte como yo Caribe, espera un poco Perdona todos mis seres Prometo que desde ahora Todo distinto siempre será Prometo, prometo que desde ahora Será todo distinto Si es por eso que te vas Yo trataré que jamás Yo piense nunca más de ti Es que tengo miedo de No te vayas No, 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 no Perdóname, perdóname, perdóname Prometo, prometo que desde ahora Será, será todo distinto Si es por eso que te vas Yo trataré que jamás Yo piense nunca más de ti Es que tengo miedo de No, 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 no ¡Gracias!